Las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca estuvieron presentes en todo momento en Expo Activa Nacional 2022. Un respaldo que quedó evidente con la asistencia a las principales actividades, marcando el respaldo a la muestra que nuclea tecnología en materia de equipos, pero también conocimientos relacionados con el mejoramiento constante de las performances agroproductivas y económicas del sector. Dialogamos con el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero agrónomo Juan Ignacio Bufa. La verdad que sí, primero que nada, gran gusto Alonso estar nuevamente en contacto contigo, con toda la audiencia que tú tenés, así que bueno, nos debíamos de esta conversación desde hace un tiempo, así que bueno, un gran gusto estar acá. La verdad que sí, primero una Expo Activa que quizás los dos años que no se pudo hacer, hace que hoy la tuviéramos deseando con más ganas, ¿no? Entonces uno la ve linda, está más grande, hay más expositores, hay más gente. Y yo creo que esta Expo Activa que siempre ha sido un punto de encuentro de los productores, este año me parece que está mucho más revalorizado ese aspecto de punto de encuentro. Cuando el sector agropecuario es un sector que la confianza es sumamente importante, y para hacer negocio hay que tener confianza, y para generar confianza hay que estar cara a cara. Entonces, este encuentro que se está dando en esta Expo Activa, creo que todo el mundo lo quería, todo el mundo lo estaba necesitando, y bueno, se respira un poco en el ambiente que está bueno, que la gente está... Y que hay optimismo. Exactamente, que hay optimismo, que sobre todo que hay expectativas positivas para adelante, que es lo mismo, porque el sector agropecuario es un sector que los ciclos biológicos mandan, entonces tener expectativas positivas para adelante es clave para que esto siga funcionando. Bueno, recién hablaba con un amigo que es ingeniero agrónomo y que recorre chacras, y le digo, la soja es real que repuntó tanto después de las lluvias de mediados de enero, sí, es impresionante. Y si a eso le sumamos los precios que se están dando y la demanda que se está dando, es por eso que hoy encontramos a los productores no con cara larga como lo hemos encontrado en esta instancia, en otras oportunidades, sino con una sonrisa de optimismo y ganas de hacer cosas. Sí, sí, la verdad que en la agricultura las lluvias que tuvimos fueron quirúrgicas, o sea, acá, salvo los maíces de primera que llegaron tarde, pero después, para lo que es la soja, las lluvias de ahí del 12, las lluvias de implantación fueron muy buenas, se implantó bien los cultivos, luego el agua se negó hasta el 10, 12 de enero, esas lluvias fueron muy, pero muy buenas, y luego empezó a llover, y la verdad que hoy estamos con una expectativa de rendimiento bien interesante, en lo que es soja y en lo que es maíz de segunda, y maíz tardío, que también es muy importante, vemos acá en las chacras los maíces sembrados ahí el 5, 10 de enero en seco, que bueno, que recibieron también agua bien, entonces, yo creo que esa buena producción que todos esperamos tener, acompañada de buenos precios, genera un momento bien interesante, que también viene atado a temas de incertidumbre que estamos viviendo, que bueno, fruto de una situación realmente muy fea, como es una guerra, que uno estaba, quizás, uno tenía la esperanza de solamente hablar de guerra a los libros de historia, y hoy los portales de internet están dando noticias todos los días de lo que pasa en Rusia y Ucrania, que eso genera una serie de incertidumbres, más allá del drama humano, que hoy lo estamos discutiendo, digamos, ha habido una escalada de precios, una alta volatilidad de muchos commodities, el petróleo, con lo que afecta el costo de combustible, el valor de algunos insumos, esa zona es una zona estratégica en la producción de fertilizantes, y bueno, ahí teníamos un aporte importante al Uruguay, y eso hace que vivamos un marco de oportunidades con problemas nuevos que vamos a tener que sentarnos y resolverlo de alguna manera. Pero también la seguridad que el gobierno respalda, quizás no tomando medidas específicas, pero por ejemplo, que se haya anunciado que el gobierno está respaldando a algunas empresas que quieren importar fertilizantes de Brasil, por ejemplo, y que pueden asegurar precio y existencia, creo que es por demás importante para esa confianza que hay que tener. Sí, sí, acá, digamos, el apoyo al campo o al sector productivo, mejor dicho, es un apoyo que no viene de una única cartera, digamos, el apoyo al sector es un apoyo que es sistémico, acá está economía, está industria, está ganadería, obviamente, pero está también el Banco de República, está el propio presidente, con su diplomacia presidencial, trabajando en todos los mercados para poderlos abrir, entonces, digamos, todo eso lleva a que nosotros trabajemos para el objetivo más importante que tenemos, que es lograr mejorar la competitividad.